Network digital Y tenemos un DJ Line Ah, ¿habría acertado la pregunta? Ah, era Versaquer Bueno, vale la suerte Vale, varios caminos otra vez Parece que el correcto es este Vamos a volver para atrás y vamos a ver a donde lleva la otra dirección Hay que reconocer que los casos de este juego Son cuanto menos peculiares Mira, aquí hay un objeto Recuperación de stun por 3 Vale Eh, campeones aquí, eh Cuidado Un golpe de Garurumon Drogamon evidentemente le hará poquito daño Oh, que poquita vida tienen los Bakemon, ¿no? Si son campeones Bueno, buen trabajo Garurumon sube a nivel 30 Ese bicho ya es una mala bestia Otro combate Eclomon Eh, me putea Es tipo datos A ver si podemos derrotarle Que Drogamon le hace más Sí Le hace 0,5 más de daño Por eso de que es tierra Y es el eléctrico Ay Ay, se me ha atragantado algo En la garganta Vale Va, que me han completado Oh, Dios Que grande es este sitio, ¿no? Uf Este sitio es enorme Vamos a repetir la jugada Vamos a repetir la jugada Pégate ahí No lo he matado, tío En serio Trueno del cielo Y falla Pobrecito Vale Suben todos de nivel 42, 42, 42 Ya quedan 9 nivelitos, eh Para evolucionarlos a todos al campeón No, al mega campeón, perdón Tal y como imaginaba Aquí detrás Hay otro punto Aparte Que seguramente tenga un objeto Primer ataque Vale Solamente Garurumon Es el único que no ha llegado A los 1000 de vida Me da pena Así llega Antes de que Le toque DJ evolucionar Bien Bien, chicos Bien Garurumon subió al nivel 31 Y otro chip de esos Que quitan vida máxima No le veo mucho la utilidad La verdad Vale, cuando está en full vida Pues sí, pero No sé Prefiero gastar el turno pegando Que seguramente haga más daño Vale Vamos a tirar para adelante El Virdramon Por desgracia eres vacuna Y Durugamon tiene algo En contra de los vacuna Perfecto Virdramon sube de nivel O Gremon sube de nivel Les quedan dos niveles a ellos Para llegar a nivel máximo Vale, vamos a venir por aquí A la izquierda Ojo, este sitio es enorme Vale, aquí hay objetos Demi, demi, demi Cápsula de SP Ah Muy bueno Aquí no hay nada Por lo que parece ser No Vale, ya hemos visto la salida Está justo aquí al lado Dos Clockmon No, ya vamos a irnos Vamos a ahorrar un poquito de tiempo A estos sitios que son Networks digitales Y que puedo volver a través de la DJ Granja No sé por qué a los demás no No tiene mucho sentido No quiero pelear contra dos Clockmon Es un poco romperme la cabeza Innecesariamente Vale Entonces Si mis cálculos no son Si mis deducciones no son equivocadas Pues aquí a la derecha sí Hay otros dos sitios sin salida Que seguramente tengan objetos Como a ese objeto brillante de ahí Que es Una cápsula de HP C por 8 Vale Aquí no hay nada Va, quemón Vale, esto podemos Podemos destrozarlos con bastante facilidad Así que Me vais a permitir Voy a bajar la ventana Espero que no se escuche De hecho Se está escuchando Un huevo Vale Perfecto Bien Tenemos a todos ya Un muy buen nivel, eh Vamos a seguir Pese aquí arriba Eh Tantramon ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres tú el culpable? Arma óptica Tantramon ¿Quién eres tú? ¿Cómo me has encontrado aquí? ¿Eres algún Soldado del ejército Intentando Intentando matarme o algo? No sé ¿No estás con Con El ejército? Bueno Sí una Una arma óptica Digimon Que ha roto Cierto Acuerdo Entre Entre militares De los países O algo así He sido diseñado Y entrenado Para ser un arma Un arma capaz De atacar En el mundo real Directamente Desde el ciberespacio Pero lo odio Odio ser Bueno Da igual Me da penica Por el pobre Odio todo el mundo En el ejército Que solamente Quiere tratarme Como si fuera Un arma Así que me fui ¿Te estás preguntando Por qué estoy atacando La ciudad? Bueno Estaba poniendo En práctica Mis técnicas Sobre Sobre la network Para encontrar Algo más Que pudiera hacer Eso es todo Así que Mis láser Estaban siendo Disparados En el mundo real Sin que yo Me diera cuenta Lo siento por ello No importa lo mucho Que huya Siempre seré Una vieja arma Hasta el final Es un poco triste Por su parte Pero no tiene por qué Ser así Estoy equivocado Porque si fuera Un arma real Esto no sé Esto serían Casualidades No sé Bueno ¿Eres realmente Alguien? ¿Estás bien? Parece que estás bien Parece que Lo llevas todo bien Estoy bastante Me tranquiliza Haberte visto de nuevo Si algo te hubiera ocurrido Me hubiera hecho parecer Horrible como detective Me alegro de que estés bien Iba a decir que estés ok Madre mía ¿Detective? Lo sabía Me has mentido Realmente eres un perro Del gobierno No hombre Te equivocas Te equivocas Te haré pagar por esto No sé Me ha insultado De algún tipo de manera O me ha llamado Dos caras O algo por el estilo Si estás Si estás tan Desesperado Por hacerme un arma de nuevo Entonces te daré Lo que quieres Y algo más Toma esto Bueno Parece que nos toca Nos pelear contra el sí o sí No me mola No me mola Tío Me da la penica Es tipo datos Me cago en la leche Cross combo A ver cuánto daño Le hacemos No era de muchas estrellas La misión Así que no debería Vale Si aguanta bastante Vamos a usar Comet Hammer Ya que es de tipo tierra Le va a hacer bastante pupa Buen golpe Hiper cañón Uff Buen Que golpe le ha dado a Greymon Vamos a usar No Esto solo puedo usar en él Vamos a usar carga de ataque En Dorugamon Y carga de velocidad De esta forma Atacará de forma más continuada Y con más fuerza No Eh Comet Hammer 2 Es la mejor opción Oye si encima Sigue sacando críticos Bueno Y ahora con el resto Vamos a seguir Vamos a pegar directamente Inmovilizado por el retroceso Ah Es una habilidad como la de Growlmon Wargrowlmon Concretamente Fuego de zorro No aumenta su velocidad No Comet Hammer Carga crítica Eso no me mola un pelo Mega llama Man crítico de Greymon Fuego de zorro Fuego de zorro Hiper cañón ¿A quién va esta vez? Bueno Ya está Ha acabado El siguiente turno Sé que no va a atacar Así que Esto se acabó Muy bien Buen trabajo chicos No sube nadie de nivel Qué rata Bueno ¿Qué se le va a hacer? Eso es suficiente Papillo No soy nada más Que un arma Que Que debe ser Eliminado O algo así Lo sé después De haber luchado contigo Y si esa es la vida Que tengo que llevar Entonces Desearía No haber sido creado Nunca Joder tío Lo siento mucho Por él Joder Me ha dado Muchísima pena Así que Era un programa Digimon Hecho por un Militar Extranjero Lo siento Si interrumpí Vuestra conversación Entonces Supongo que Que he fastidiado Lo que Todo lo que Había Todo lo que Estabas haciendo Por lo menos Hemos parado Estas cosas Aunque El final Técnicamente Es amargo Es una victoria amarga Podríamos decir Realmente lo es Ahora volvemos A la situación Que nos atañe Bueno Pongámonos serios De nuevo Quiero decir No solamente Has encontrado Una Secreta arma militar Sino que también La has destruido Si nos hemos Cuidadosos aquí Esto podría Convertirse En un incidente Internacional Que Ocasione Pues Problemas de Seguridad Con ese País O algo Por el estilo Solamente Justo Cuando Japón Les había Les había Hecho Mover Sus bases El trato Podía Desvanecerse En el aire Por culpa De esto No creo Que sea Para tanto Pero no En absoluto Es tu culpa Incluso Si entramos En una Tercera Guerra Mundial No deberías Sentirte Culpable Joder Macho Si no Si no Conociera Mejor Kiyoko Pensaría Que estás Hablando En serio Ah Pero realmente Lo estoy ¿Cuándo No lo estoy? De todas De todas formas La dama De la fortuna Realmente Parece Estar Afiliada Contigo Para decirte La verdad ¿Cómo? Hay otra Cosa más Que ha sido Vista Que podría Haber sido Vista En relación Con ese Flash De luz Verás No era No entiendo Lo que es Lo que se refiere Con maser Bueno Da igual Vamos a saltarnos Esto Ya Van a explicar Cosas Sobre los Láseres Y Dios Sabes Que Y no Ah bueno Básicamente También nos ha Nos ha enseñado Los sorteos Que somos Por eso De habernos Metido Dentro De un Láser Habernos Movido Por todas Sus ondas Digitales Y haber Llegado Hasta el Verdadero Culpable Eso es Tener Muchísima Suerte Y no Haberse Llevado Un disparo De láser En el Pecho O en la Cara Es Un gran Trabajo Ahí Fuera Ahí También Bueno Un poco Dejen de descojonarse De mí Por Dios Vale Cojamos La recompensa Miremos Digeline Si 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 No te Preocupes Ahí Parece Que pasamos Ya al Siguiente Capítulo Oh Oh Y Entonces Ha llegado A mi Intención Que la Adquisición De la Corporación Nail Por las Empresas Kamishiro Era Ilegal Algunos Desviados Podríamos Decir Lo hicieron Por su Previa Cuenta Sin Permiso Y Todo Esto Hace Varios Años Es Categóricamente Una mala Decisión Una Decisión Equivocada Y Realmente No la Puedo Dejar Estar Con eso Quiero Decir Todo el Mundo Que estuviera Directamente O Incluso Creo que Se refiere Más a Cualquier Persona Que estuviera Envuelta Desde Presidentes Hasta Chicos De Hasta Podríamos Decir ¿Cómo Se Los He Despedido A Todos A Todos Y Cada Uno De Ellos Largaos A Partir De Ahora De Dijir Esta Compañía Como Su CEO Porque Eres Tú El CEO Se Supone Que Es Yuko La Heredera Vale Que No Tiene La Máxima Pero Joder En Un Cambio Completo De La Vieja Organización Ahora Yo Controlaré La Compañía Directamente ¿Quién Demonios Eres tú En Realidad La Toma De Decisiones Será Más Rápida Y Seremos Capaz De Dar La Cantidad De Nuevos Servicios Que Nuestros Compradores Demandan Piden Me Me gustaría Empezar Dando El Primer Paso Hoy Aquí Está Nuestro Más Grande Y Importante Proyecto Hay un Proyecto Muy Grande Que Tengo En Mente Desde Hace Tiempo Que Me Me Gostaría Anunciar Y Es Una gran Actualización Para Eden Flagship No sé Qué Es Y No sé Qué Es Cornstone Pero Parece Que Es Una Actualización Muy Bueno Parece Que Con Con Nueva Actualización Seremos Capaces De Hacer Es 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 No Me Digas Qué Quiere Meter Lo Que Es No 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 Vamos A Vamos A Hostear Es 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 A A Mantener A Hacer Un Evento De Prueba De La Demo Como Entrada Adelantada Es 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 Lo Que Hoy Conocemos Como Una Beta De Básicamente Para La Gente Que Esté Interesado En Estas Nuevas Actualizaciones Ahora Mismo Por Favor Uníos A Uníos A Nosotros Y Experimentar Por Vosotros Mismos Nuestra Nueva Sinceridad Junto Con Las Nuevas Posibilidades Ofrecidas Por Eden Qué Mala Espina Me Da Eso Por Dios Nos Han Pillado Creo Que Dices Nuestro Oponente No Debe Ser Sobre Estimado Es decir Debemos No debemos Subestimar Coño No me salía La palabra Es realmente Tiene una mano Mejor Estábamos Estábamos a punto De lanzar Un Raideo Lo que vendría A ser Un ataque A Kamishiro En base A los Materials Que habéis Obtenido Vale Básicamente Se anuncia Nos ha fastidiado Los planes Exactamente En otras palabras Si se han emitido La culpabilidad Antes de que nosotros Hiciéramos Hiciéramos cualquier cosa Mis superiores realmente Se lo han creído O han caído en ello Y han cerrado El caso Vale Uff Esto pinta feo Si evidentemente Ha sido Kishibe Que no ha ordenado Eso es más Ahora mismo La nueva CEO Por ende Ya tiene todo el poder Sobre la empresa Uff Esto se pone Se pone interesante Bueno No siento No poder traducir La mayoría de frases Porque están usando Un vocabulario Muy 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 Quisquilloso No son cosas Que tengan varios significados Si no es en plan Son cosas que Ni siquiera recuerdo Haber oído antes Probablemente Se ha dado cuenta De que De que tenía que dar El paso En primer lugar Así podía Evitar Las disculpas Y las explicaciones De Que podrían Aparecer luego Pero Esa Esos Esos anuncios No es anuncios La palabra que estoy buscando Es Esas pronunciaciones O esas declaraciones Además de convertirse En el nuevo CEO Es que la cosa Pinta bastante fea No pillo Lo que es la primera Básicamente Dice que sabe Lo que está haciendo Por otra mano Nosotros tenemos La evidencia De que Hay una conexión Que se puede probar Entre Kishibe Y los Los hackers Es demonio Pero todas las cuentas Asociadas con los demonios Han sido Mágicamente Borradas ¿Cómo ha sido eso posible? Va a ser difícil Investigarlo Entonces En el mundo real Ya veo Lo siento Kae-chan Justo cuando teníamos A Kami-shiro Cogido por el rabo Justo se nos ha escapado No necesitas disculparte Incluso si hubiéramos Entrado a saco antes Probablemente Todo habría acabado Exactamente como estamos ahora Casa De Nokia Urgente En el K-cafe ¿Qué está pasando? Ven a verme Genial Justo cuando estábamos Teniendo una charla seria Al menos Al menos Un tono de llamada Que no Que no fastide Toda la tensión dramática De la habitación Lo siento ¿Una llamada De Nokia-shiramine? No te preocupes Por nosotros Simplemente Ven ¿No conoces el dicho Golpea cuando el hierro No esté caliente? No hay nada Que podemos hacer Por ahora Tenemos que esperar Que ella haga El primer movimiento Antes de elaborar Un plan Un plan válido Eso sí es verdad Tenemos que esperar A que A que Rey Mueva Mueva la ficha Primero No stopping No pares Las chicas De Kei No sé Ha llegado El capítulo 8 O también Podríamos poner Las habilidades De nuestro asistente En uso Lo juro Ese chico debe ser Una bendición De los dioses Por lo de tu padre Envia No sé Lo que ponía después Tal vez Meterse lleno Dentro de estas cosas No sería la peor De las ideas Pero solo un poquito No hay garantía De que Nuestro cuerpo Medio cibernético Pueda mantenerse Por sí mismo Para siempre Y si Kamishiro Se da cuenta De que Nuestro cuerpo Está en el hospital No va a acabar bien ¿Verdad? O posiblemente Tal vez Están dejando Nos están dejando Trabajar Nos están dejando Solo a propósito Eso sí Ya sabe la verdad Claro está No es verdad Es una gran pregunta Si descubren Que estamos Si no lo saben Todavía Si descubren Que estamos En el hospital Podrían usarlo En nuestra contra Y podríamos Podríamos acabar Sirviéndoles Por pura obligación Como dije La idea De reconocerlo O sea Que se refiere Creo que se refiere Que van a hacer Un gran movimiento Contra los hackers O algo por el estilo Oh Llegas tarde ¿Por qué siempre Tardas tanto? Volviendo a lo que Estamos hablando ¿A qué te refieres Con el día del Conocimiento O algo así? No es obvio Vamos a derrotar A todos los hackers Y vamos a salvar A los Digimon Eso es un Proyecto demasiado grande ¿No crees? Amiga waifu Vale Dice Cuando perdí Cuando perdí Ante Feiyan Antes Me hizo darme cuenta De que no soy Lo suficientemente fuerte Por mi cuenta Básicamente Eso es por eso Que estoy planeando Formar un grupo Tamer Con el que Luchar contra Esos malditos hackers Por así Grupo Tamer ¿Habéis oído hablar De un equipo hacker Llamado Juts? Los Juts Era un equipo hacker Que estaba activo Hace poco ¿No es así? Eso es Arata Debería haber imaginado Que conocías el tema Algunos miembros De los Juts Son De los Judes O Judes O Juts No sé Como pronunciarlo Son hackers Y Ellos nunca habían Hecho Nada malo No entiendo Muy bien Que Tratara directamente Con usuarios De Digimon Así que Estás llegando Al punto de Básicamente ¿Quieres que Montemos un equipo Hacker Para proteger A los Digimon De otros hackers? Es una idea Peculiar Podemos llamarnos A nosotros mismos Los rebeldes Y protegeremos A los Digimon Y Eden De los hackers Malvados ¿Qué opináis? Es una genial idea ¿Verdad? ¿No crees que Que el hombre Es un pate a culos? Me encanta Nuestra cara De Por favor Waifu Ya basta Y Arata Será nuestro líder Por supuesto No hay nadie Mejor para el trabajo ¿Qué? Bueno A fin de cuentas Es un hacker Increíble Me salvaste Aquella vez Que estaba Que nos atacaron En Kunlun Y también Serás un rebelde Vale Está bien Está bien No os preocupéis Trae el El Vice asistente Líder Bueno Está decidido Es rebelde Es un buen nombre También podríamos Llamar a los dos Digimon Helpers O DH Para cortar No gracias ¿Eh? ¿Por qué no lo harás? Espera ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es porque no te gusta La palabra líder? Entonces puede ser El líder O el capitán O el jefe O lo que prefieras No tengo tiempo Para tus juegos De quiero creer O algo así O de hazme creer O de hazme creer De lo que sea Estoy buscando La causa De esa loca enfermedad Puedes hacer Y hacer lo que tú quieras ¿Qué quieres? ¿Es realmente este El mejor momento Para que estés Hablando con alguien Como ella? Joder macho No te pases Necesito hablar contigo Ven a Shinjuku más tarde Te estaré esperando Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese Con ese tío? O con él Bueno Si él no quiere unirse Tendremos que hacerlo sin él ¿No crees? No estoy en contra Pero no sé Me parece una idea Un poco tonta ¿Sí? ¿Yuko? Ah, tú Eres Yuko Kamishino ¿Verdad? He oído hablar de ti De Daniel ¿Qué estás haciendo En un lugar como este? ¿Qué Ouko me dijo Que estaba pasando? Me dijo que Daniel Estaba aquí ¿Tienes negocios Con Daniel? Daniel está ahí dentro Con Con la locomotora Podríamos decir Tienes un Un aspecto muy serio En tu cara ¿Por qué? ¿Qué estás buscando? Ah, nada Especialidad mensual Menuda hamburguesa Grandes porciones Supongo que buenas hamburguesas Esta de patatas fritas Y una ronda al año Vale Lo que quiero es comer ¿Tienes hambre? Bueno Entonces te veo por ahí Tengo Waifu 2 Estoy muy enfadada No sé Qué se refiere Con Hoodwearing Punk Él debe pensar Que él es Todo Es decir Que Debe ser Básicamente La llamada Golatra Mírame Soy como Nihilista Soy demasiado guay Y soy demasiado ¿Eh? Ponía ahí Lo que ponía ¿Verdad? Bueno ¿Qué más da? Esto significa Esto significa Que solo hay una solución Seré la líder No me agrada mucho la idea Que esa es la manera De mirarme No tienes que No tienes que estar No tienes que estar Tan empatado O dudoso O dubitativo También sería una palabra Me vas a ayudar A reclutar Nuevos miembros ¿Verdad? ¿Qué es esa Gran y larga pausa? ¿No quieres? ¿No quieres hacerlo? Ahora estoy realmente Preocupado por el futuro Ah, no necesitas preguntarte Tengo una clara meta A la que alcanzar Creo que el yugo De los zaxones Entenderá mejor Lo que estoy intentando decir Sea lo que sea Será Sea lo que tenga que ser Será ¿Eh? Donde hay una voluntad Hay un camino Vamos a empezar Por inventar a yugo Y mantendremos Sacfei Completamente fuera de ello Habla de forma divertida Y sustituirse un poco ¿Cómo decirlo? Definitivamente pervertido Pervertido con una P mayúscula Pervertido Ah, ¿eres una amiga de Daniel? ¿Sí? Es la segunda waifu De hecho Te quiere quitar el puesto De privilegiada Parece que estás en el medio de algo Tal vez te voy a venir En otro momento No, no estamos en el medio de nada Y ciertamente Estamos hablando De cosas pervertidas ¿Eh? Espera ¿No eres tú Yuko Kamishiro De las empresas Kamishiro? Sí Oh, ella es realmente Tu amiga de Daniel Sí, lo es, lo es Es mi segunda waifu Lo que hay Bueno, yo no iría tan lejos Venga, hombre No me sies Vente para acá Así que eso significa Que nosotros somos amigos también ¿Qué? El grado de sociabilidad De la waifu número uno También conocida como Nokia Me perturba Quiero decir El amigo de un amigo Es mi amigo también Eso sí es Cierto Bueno Así es como han sido las cosas Desde siempre Sí, bueno Soy Nokia Shiramine Llámame Nokia Waifu número uno O aquí no si lo prefieres Ese era mi nombre de vuelta Cuando estaba en la escuela elemental ¿Puedo llamarte Yuko? ¿O tal vez Yukorin? ¿What? Suena a medicamento Sería totalmente adorable Definitivamente volveré luego Hasta luego Yuko Joder, la has espantado, macho Pero la parte divertida de todo esto Es que te has hecho con algunas Muy buenas relaciones Considerando Lo poco desenvuelto que está tu personaje Joder, macho ¿Cómo te pasas? De todas formas Vamos a Kulun Y busquemos a Yugo Ah, vas a hablar con Vas a dar un reporte a la agencia Vale Quedamos en Kulun entonces Mismo lugar de siempre Date prisa Esta mujer es Es asperante Bueno, eso ha sido rápido Has terminado con los negocios Con tus amigas ¿Los rebeldes? ¿El amigo de un amigo de un amigo? No, el amigo de un amigo es mi amigo No tengo ni idea de lo que estás hablando Pero parece que te has visto Envuelto en un problema ¿Qué ocurre con este tipo de batallos? Y se fue hace unos minutos Vamos a esperar a que Kamishiro Haga su primer movimiento Por ahora Tienes algo de tiempo libre A tus amigos con lo... Ayudar a tus amigos Será un buen uso de tu tiempo Ahora mismo No sabes cuando el destino Cuando las ruedas del destino Se pondrán en movimiento Después de todo Como ellos dijeron No pillo la expresión ¿Me estás diciendo que estoy usando ese proverbio mal? Es solo que tú te crees Ve y mira el correcto significado Madre mía con Kyoko A ver un caso así Vale, nos va a estar de la granja Y a ver que tenemos aquí en DigiLine Mirei me dijo que te hablase Así que voy a hacerlo No sé Creo que lo he traducido mal Vale, otra vez el de los cumpleaños Vale ¿Me vais a permitir? Vamos a ir a la DigiGranja Quiero ver el nivel de Clocumon Y lo vamos a dejar por hoy O de hecho no Mira, vamos a venir a la tienda Y vamos a comprar algo Para ellos Vale, son máquinas que... Vamos a comprar esto El secreto del investigador Uno de ellos Me quitan media pasta Pero me da igual Si de todas me sobra Y la vamos a poner en la granja Aún les queda 12 minutos de investigación Vale Eh... Elementos de granja Secreto del ciber sloth Mira tú por dónde Mira qué bonito queda Vale Ah, podemos añadir islas Vamos a añadirlas No sirve de nada Porque realmente no las estoy usando mucho Pero... Ya que nos lo dieron el complemento Pues... ¿Podemos ampliar más esta isla? Sí Vamos a ampliarla más Que de hecho tenemos Y... Pop Ahora es más grande Al final nos ha quedado una isla enorme ¿Puedo seguir expandiéndola? Pues sí, puedo Rango 4 Ahora será rango 5 Rango máximo Rango de una estrella Oh, qué chulo el sitio, ¿no? Se ve muy chulo Bueno Esto vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis, like y favoritos Si es así Comentad lo que queráis Suscribid si queréis ver más Y nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaos mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!